hoy vamos a hablar de la raíz de muchos yo te diría que de la mayoría de problemas que causan o que sufren nuestros perros te voy a explicar cómo hago con mis perros para que se porten bien para que sean obedientes y para que estén tranquilos durante todo el día así que si consigues hacer lo que voy a explicarte lograrás prevenir o mitigar la mayoría de comportamientos incómodos de tu perro que os causan estrés a ti y a él hola soy manuel de canal service psicólogo coach y entrenador canino te doy la bienvenida a un nuevo episodio no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y ahora sí vamos con el vídeo pues quiero describirte la rutina que tengo con mis dos perros iba a decirte pero especialmente te voy a escribir la rutina que tengo con mi perro job que es el que es más difícil de llevar el que es más energético y es un perro pues que bueno si no está bien atendido pues es un firme candidato a mostrar muchísimos a padecer muchísimos problemas de comportamiento y a dar muchísimos dolores de cabeza mira mi rutina básicamente es que me despierto cada día a las 6 de la mañana me gusta madrugar para bueno adelantarme al sol y entonces pues bueno en las primeras horas hacer las cosas más importantes con más compromiso que tengo que hacer a lo largo del día a nivel de trabajo me refiero entonces pues cuando me levanto enseguida lo que hago es que dejo al perro en un sitio que tenemos en casa que bueno está habilitado es una parte exterior para que haga sus necesidades y yo voy trabajando y más o menos sobre las nueve y media las diez puede variar un poco pero sobre esta hora me voy a la escuela de distramiento y ahí trabajamos un poco no evidentemente no creo que tengas una escuela de distramiento pero lo que sí puedes estar pensando esto pero sí lo que vas a tener es acceso a una zona donde vas a poder un área donde vas a poder hacer las cosas que te voy a explicar y que yo pues hago con mi perro normalmente mira primero lo que hacemos es un poquito de obediencia o algún truco trabajamos pues algo de algún truco que se va a hacer o algo de obediencia un ejercicio pues poner para reducir un poquito la energía para ir calentando luego para que se vaya moviendo un poco y luego pasamos a hacer un juego un poquito más físico vale con mi perro yo trabajo sobre todo el instinto de presa la mordida el trabajo de mordida porque es un perro que es para eso no es un perro que está seleccionado pues para hacer trabajos de mordida entonces también has de buscar un poco la preferencia de tu perro decirte que hoy lo primero que he hecho ha sido esto y me ha tomado antes de trabajar a nivel de instinto a nivel de mordida a nivel más físico he trabajado unos 5 o 7 minutos que más o menos es lo que trabajo cada día la obediencia a los trucos y demás que esto es ahora te explicaré por qué y que gano con todo esto y que ganarás tú si lo haces han llegado unos clientes pues bueno luego guardado y después de hacer la clase con los clientes que era una primera visita pues bueno he seguido trabajando con él y entonces ahí sí que lo que hemos hecho ha sido un trabajo más físico como te decía antes ha sido un trabajo de mordida normalmente es lo que hacemos también jugamos a tirarle la pelota si a tu perro no le gusta por ejemplo el trabajo de mordida pero le gusta perseguir la pelota pues no está mal que le tienes un poco la pelota que lo vas a correr siempre dentro de una estructura no hay un poco de controversia o ha habido ahora ya no hay tanta con la pelota que va mal a los perros que los vuelve obsesivos que los vuelven medio tarados que no sé qué a ver vamos a ver si lo haces con cabeza no vas a tener ningún problema mente y si el perro tiene un trastorno obsesivo compulsivo y se pone todo loco con la pelota pues no juegues con la pelota pero por norma general si lo haces con un poco de pautas no de oye te tiro la pelota me la traes me la sueltas algo que te hago te auto con tres un poco incluso hago que bajes tu auroso al que regules tus emociones que te tranquilices para volvértela a tirar no vas a tener ningún problema vale si lo haces pues yo que sé un ratito que no sea todo el rato todo el rato todo el día tirando la pelota vale sí sí si quieres jugar esto de la pelota y ves que tu perro pues no te la trae puedes utilizar una cuerda larga y de esta manera pues cuando la coge le haces venir vale el tema del trabajo físico verás que no sé qué decirte unos emplear unos 20 40 minutos durante ese paseo y verás pues que él mismo igual se cansa y quiere descansar un poquito pues lo dejas no lo revientes déjalo que descanse un poco pero no pares ahí la sesión porque fíjate los perros recuperan el cansancio físico se recuperan del cansancio físico de una manera bueno súper rápida extraordinaria entonces estaría bien que si por ejemplo vas a dedicar por decir algo media hora a estimularlo a nivel físico le dejes hacer algún descansito de unos tres cinco minutos y luego vuelvas dos tres descansitos y luego vuelvas no porque si no lo que va a pasar si no vuelves es que no lo vas a estimular suficiente a nivel físico vale claro no esto no es lo mismo para todos los perros porque pueden variar desde el nivel de energía que tienen hasta las necesidades instintivas que tienen piensa que el perro pues bueno ha estado seleccionado los diferentes las diferentes razas han estado seleccionados durante muchísimos años para exacerbar una parte de lo que es la secuencia predatoria de los perros por ejemplo hay algunos pues que se les ha incentivado más el tema del olfato otros el tema de la mordida otros el tema de sostener la mordida de manera blanda sin romper la pesa y traerla al cazador no y entonces pues bueno esto ha resultado en que hay diferentes razas con diferentes necesidades instintivas no sea que básicamente pues te puedes encontrar un perro que su necesidad instintiva va más dada al cobro otros a morder fuerte otros a rastrear a utilizar más la nariz otros incluso al pastoreo no acechar la presa o a pastorearla hay diferentes maneras en las que vas a tener que atender a tu perro no decirte que si atiendes bien estas áreas y no hace falta como te he dicho en algún vídeo que si tu perro es un perro de pastoreo te lo lleves a pastorear ahora te explico un poco qué puedes hacer pero si atiendes bien estas áreas tu perro se va a portar mejor durante todo el día va a estar más relajado hoy pues en total he trabajado unos 20 minutos con job con mi perro job y luego pues esto le sirve para estar mucho mejor todo el día porque si esto yo no lo hago durante un día no pasa nada si no lo hago durante dos días no pasa nada durante tres días no pasa nada durante cuatro días va a estar más nervioso si no lo hago al quinto días va a estar bastante más nervioso el sexto día bastante más nervioso el séptimo día va a estar insoportable el perro vale porque no estoy atendiendo sus necesidades cada perro es un mundo como te digo pero en mi caso esto es lo que pasa si esto se prolonga en el tiempo yo no lo atiendo bien a nivel de estimular esas áreas mentales de saciar ese instinto lo que va a pasar es que a largo plazo me voy a encontrar con un perro que es una olla a presión y con un perro que me va a estar dando problemas continuamente vale y esto es la raíz de muchísimos problemas de comportamiento entonces decirte que nuestra rutina es como te he dicho por la mañana luego a la tarde solemos hacer un paseo pues depende puede ser un paseo de media hora un paseo de una hora bueno pues depende pero sí que en ese paseo lo que sí que hago es que un ratito lo lo dedico a trabajar con él un poco mira por ejemplo ahora mismo estoy haciendo estamos aplicando el protocolo de relajación y también estamos aplicando una técnica que se llamaba que al final es un tratamiento de reajuste del comportamiento y bueno como te explicado muchas veces pues mi perro siempre lo estoy trabajando ha tenido muchos problemas es un perro que tiene problemas de reactividad desde pequeño lo estoy trabajando entonces pues bueno quiero ir siempre un poquito más allá quiero mantener no ese trabajo que he hecho con él no entonces pues bueno dedicamos un ratito durante el paseo de la tarde pues 5 10 15 minutos depende de la técnica que estemos haciendo a pues seguir mejorando o a seguir manteniendo habilidades que hemos conseguido no entonces esto me sirve pues para poder convivir en paz con mi perro sin que me esté dando problemas continuamente vale que es lo que suele pasar con muchos perros que no somos capaces de atenderlos bien entonces empiezan a dar problemas entonces no se trata de que inviertas tiempo extra sino se trata de que organizes bien tu tiempo con junto a tu perro y de que sepas qué y cómo has de hacer las cosas vale deberías en cierta manera tener un manual de instrucciones adaptado a tu perro y a lo que haces tú en la vida con él porque esa manera sería mucho más fácil para los dos vale saber cómo manejar a tu perro saber qué áreas necesita tener atendidas para estar en el tranquilo y a partir de ahí todo va a ser mucho más fácil vale decir de si no eres capaz de hacerlo por ti mismo que de verdad yo te recomendaría que contratas es a unas sesiones con un profesional para que te ayude para que te ayude a crear una rutina sencilla en la que tú sepas qué hacer durante los paseos una rutina diaria que te va a ayudar muchísimo a estar muchísimo más relajados tanto tú como tu perro como el resto de tu familia porque al final el problema del perro que percute en todo el sistema familiar no en cuántos clientes míos los veo que tienen problemas para sacar al perro nadie quiere sacar al perro hay disputas familiares iba a decir por eso a veces decimos que arreglamos problemas familiares no de hecho pensando en eeuu no se complican tanto como hacemos nosotros y ya directamente la mayoría de familias cuando tienen un perro contratan a un servicio de adiestramiento hacen algún tipo de formación precisamente para saber cómo han de atender a su perro de la mejor manera y que la convivencia vaya fluida al final este tipo de esfuerzos realmente si lo comparas con el esfuerzo que te cuesta el tener al perro más educado y antes de problemas de comportamiento es mucho menor hacer bien las cosas desde el principio bueno hasta aquí el vídeo de decirte también que si tiene sentido todo lo que he explicado y quieres saber o quieres aprender un poco más sobre mi método de treno o incluso que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro visita la página que te estoy dejando por aquí arriba también te la dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo bueno y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podáis desplazar a mi escuela en la provincia de Girona aquí en España la tarjeta por aquí arriba os dejo acceso también os dejo acceso a toda la información en el comentario que hay fijado y en la descripción te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer vídeos como éste nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!